Yo, desde la caja estudios, sobre dosis de verbos, dice, yo te doido yo, yo te doido yo, Desnudo estoy trepando pa' salir del agujero, querer es poder hacerlo, que solo sé yo, vi muchos que cayeron y lo hago por ellos, vi muchos que se hundieron y no hay remedio, fueron muchos que subieron y al tren del cielo, fueron muchos que lucharon y perdieron dedos, esto lo hago por mi gente y por los que quiero, si no propone nada serio me quito del medio, esto lo escribo alcoholizado pa' que salga a los sinceros, pero alguna apuñalada todavía de cualquier perro, sangre llama sangre y ya no quiero eso, esto va por mi, por todos mis compañeros, sigo yendo en chándal, 20 euros de playero, sigo andando chulo, al estilo lagunero, no tengo ni un duro, sigo dándolo certero, sigo siendo el mismo, en realidad cambiaron ellos, por mis cojones lo hago fijo porque tengo el don del vicio, cada vez que salgo a un juicio voy a hacer el sacrificio, ya no soy el desperdicio, ahora tengo ya dos hijos, me quedo en casa y aplico estructuras de escrituras duras hasta las 5 y pico, aunque esto sube como la espuma y me llaman los envidiosos, chismosos, ya no salgo en vuestras fotos, celosos, del éxito de uno, yo me uno y manipulo, desde el núcleo encaja a estudios, todas mis frases, mis vivencias, sus disfraces, mis cometas, letra y arte, sus caretas, prepárate capitán, que ahora traigo ensalada, traigo balas pa' los malas, vinagrete y matarrate, si ya conoces el infierno no puedes salir de él, esto es el caos, el dolor, las barras de luz y fe, un hijo agado en el río mientras la madre lo ve, el semen del anticristo en la quemadura de tu piel, esto es para todo aquel que no creía en mi ser, esto es para vosotros, jugadores, y Pablito la vuelve a hacer, soy el mismo puto loco que un tatuado mujer con miel, todavía me llama pa' comerle el culo, pero ya no puede ser.